Hola gente Vamos a ver, me parece que íbamos a ir para allá a ver si encontrábamos el pantano aquí, aquí tenemos un pantano veamos lo que me ha costado encontrarlo o no que vamos a ver los pantanos y les vamos a ver no sé si eso y se va a salir 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 y un rodorfo y se va a salir 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 y hay aquí y se va a salir 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 y se va a salir